Finalmente se dio el lanzamiento del cohete y ¡oh por dios! ¿Qué fue lo que acabamos de presenciar? Aunque no pude verlo dentro del juego, ya que estaba en la fila de espera, de lobby, claro, algunos de los amables tecnocratas, a los cuales agradezco todo su apoyo, aquí los nombres, me ayudaron compartiendo sus clips del momento exacto en el que pasó y hay algunos detalles importantes que hay que notar. Pero, antes que nada, en caso de que no hayan visto el lanzamiento del cohete como tal, les voy a dejar un link al mejor video del cohete que he visto hasta el momento de un usuario Reddit llamado EnSight, que ha hecho un trabajo fantástico para capturar todos los mejores momentos del lanzamiento, así que prefiero que primero vean eso y ya después regresen aquí al video. Antes que nada, no, el viajero tal vez no estaba ahí, ya que este cohete era como tal un arma, y sí, su objetivo principal era Tilt Towers, pero justo en el momento en el que, después de apuntar con los lasers y comenzar su descenso, al borde del impacto es teletransportado al parecer a otra dimensión o algo por el estilo, y de ahí comienza una extraña serie de saltos entre dimensiones, pasando por varios puntos del mapa, hasta que sale disparado desde el centro de Loot Lake hacia el cielo, impactándose y haciendo una armadura en lo que ahora sabemos que es el domo de la isla principal. El domo se ha quedado con una extraña y enorme craqueadura, que no estoy muy seguro, pero me encantaría ver que esta se fuera abriendo y abriendo cada vez, conforme vayan acercados a los días para el arranque de la temporada número 5. Uno de los propulsores del cohete ha caído en nacles anárquicos, y también hay algunos cabos sueltos por ahí, por ejemplo, el búnker que se encontraba en Willing Woods sigue cerrado y no da señales de vida de cómo es que este puede ser abierto, mientras que en Noony Lodge ha aparecido una extraña especie de nebulosa inefensiva. Ahora me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes de esto, hay muchas teorías que están circulando ya, de que la temporada 5 podría ser sobre viaje en el tiempo o algo similar, y en este momento no tengo ni la más rápida idea de lo que pueda pasar, así que habrá que esperar un poco más de una semana para ver qué pasa, pero mientras pónganme en la sección de comentarios para que nos vayamos poniendo de acuerdo sobre sus teorías. No se olviden de checar los videos de Fortnite de la lista de reproducción de la izquierda, o suscribirse al canal para más tips de Battle Royale y noticias de gaming próximamente. Nos vemos pronto, chao.